Y así suena el asiento para que el copo va a ser Y así suena el asiento para que el copo va a ser Y así suena el asiento para que el copo va a ser Y así suena el asiento para que el copo va a ser Y así suena el asiento para que el copo va a ser Y así suena el asiento para que el copo va a ser Y así suena el asiento para que el copo va a ser